Estamos preparados para poder atender el llamado por parte de las autoridades y las autoridades están preparadas a su vez con la suficiente capacitación para que se pueda evitar pues simplemente los saltos fatales, en este caso los decesos de personas derivados de esta situación. Vamos a platicar con el maestro Roberto Cañas, él es experto en gestión integral de riesgos y protección civil y también es el director general de RERI Consultores. Gracias maestro por estar con nosotros. Muchas gracias, bueno pues le hemos estado dando seguimiento a toda esta cantidad de situaciones a los que nos hemos tenido que enfrentar, ahí está el ejemplo de Catepec, está el ejemplo de Tula, está el ejemplo de Oaxaca, de Morelos, hace unos momentos veíamos el de Querétaro y nos hacemos esta pregunta, ¿qué hago en caso de emergencia? ¿Estamos preparados para esta situación? ¿Qué nos dicen? Pues la realidad es que las personas comunes y corrientes como nosotros, muchos de nosotros no pensamos que nos pueda suceder algo en nuestro lugar donde vivimos. Tenemos un raro pensamiento referente a los riesgos y es que a mí no me va a pasar. Esta situación nos pone en un riesgo mayor, se pueden activar muchas cosas y no estoy preparado, no tengo una mochila de vida preparada, no he identificado albergues a dónde acudir, no me he acercado a mi unidad de protección civil para poder saber qué tengo que hacer o qué no hacer. Y todo eso conlleva a una ciudadanía menos consciente de todo esto, una ciudadanía que ya a veces se acostumbra a ese riesgo de que todos los años me inundo, todos los años pasa lo mismo, todos los años sucede así y no hago nada por reducir esto. Eso es lo que estamos teniendo normalmente, y esto sí es una cuestión que las unidades de protección civil, municipales, estatales y la federal han tratado de trabajar mucho en concientizar a las personas. Pero es muy complicado, tratar de cambiar el punto de vista de las personas es muy complicado. Muy complicado y también muy complicado que dejen sus casas de muchos años, lo vimos en el caso de allí del Estado de México, del desgaje de este cerro, en donde por años, por 40 años han estado viviendo allí y simplemente no quieren irse, no quieren ser reubicados, tener esta opción de poder vivir en otro lugar, porque ahí es donde han echado raíces. Y esto, pues, también influye en el momento en el que ocurre, por ejemplo, el desfogue de una de las presas y hay personas que simplemente dicen no a las autoridades. ¿Y qué es lo que pasa después? La responsabilidad también es de las autoridades. Sí, claro, sí, claro. Debemos de entender, obviamente, las personas, te digo, es esta concepción del riesgo. Al vivir siempre en una situación de este tipo, piensan que, bueno, pues es natural que yo vivo junto a un río, bueno, pues es natural que se pueda inundar. Vivo junto a una presa, bueno, a lo mejor se puede desbordar. Pero este pensamiento no debe ser de forma permanente. Nosotros tenemos que estar muy convencidos de las medidas y crear medidas de prevención para que no suceda o no vuelva a suceder esto en mi área donde vivo, en las unidades habitacionales, en todos estos poblados que pasan. Bueno, mañana entra el primer frente frío. Bueno, hoy mismo está entrando el primer frente frío a la república. Vamos a volver a tener lluvias fuertes. Tenemos ahorita lluvias en toda la república. Estamos teniendo rachas de viento también muy fuertes en todos lados y esto no se va a quitar en unos días. O sea, no es de que ya mañana vuelva a salir el suelo y se acaba esto. No, tenemos que tener muy presente y ser muy conscientes de que todas las acciones que no hagamos en medida de la prevención van a ser en contra de nuestro mismo patrimonio, familia y lugar donde vivimos. ¿El gobierno tiene responsabilidad? Sí, sí tiene responsabilidad. Pero la seguridad es una corresponsabilidad entre nosotros ciudadanos junto con el gobierno y tenemos que absorber esa corresponsabilidad porque si no, no habrá manera nunca de poder contener esto. Sí, sí. No, no habrá manera nunca de poder contener esto. ¿Qué es lo primero que tengo que empezar a hacer? Bueno, primeramente, Mitzi, lo que tienes que conocer es, a diferencia de los riesgos sísmicos, los fenómenos perturbadores de origen hidrometeorológico como son estos ciclones, huracanes, lluvias torrenciales, todo esto, son fenómenos que históricamente se han medido. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene registros históricos de por lo menos hace 20 años, te hablo del año 2000, en cuanto ha sido toda esta parte. Conocer históricamente en dónde estoy parado, cómo es mi región, dónde estoy ubicado, qué ha pasado en los años que ha habido ahí. Hay registros históricos que la gente tiene muy presente en su mente. Te aseguro que en las zonas donde ha habido inundaciones, las familias de una o dos generaciones que han vivido ahí conocen perfectamente qué ha pasado. Y si anteriormente lo han ubicado, saben también lo que pasa. Luego, entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, si sabemos que tales avenidas, tales calles, tales zonas de mi poblado se inundan, bueno, entonces tenemos que hacer trabajos, ya sea hidráulicos, para regular esta parte en conjunto con el gobierno para poder ir viendo esto. Yo, como ciudadano, lo primero que tengo que estar listo es, si vivo en una zona que puede ser inundable, tengo que tener lista mi mochila de vida por el número de familias que tengan, por el número de miembros de la familia que sean, y tenerla lista con la parte de alimentos y agua para por lo menos tres días y toda mi documentación importante por si tengo que salir del lugar, cambios de ropa, un botiquín de primeros auxilios básicos, lo que tenga que hacer, coordinarme mucho con mis unidades de protección civil de donde yo vivo para saber dónde va a haber refugios temporales, si es que hay la necesidad o qué recomiendan ellos como acciones de prevención. La idea, Mitzi, es que la prevención debe de salir desde nuestra casa habitación, desde nuestro hogar. Si nosotros pensamos que la prevención se va a dar hasta mi centro de trabajo o hasta cuando yo vaya en el camino hacia la escuela, hacia la oficina o hacia cualquier otro lugar, estamos pensando muy mal. Todo esto que sucede y nos afecta principalmente más es en nuestra casa habitación. Luego entonces, ¿dónde tengo que meter las medidas de más prevención? En mi casa habitación, ¿sí? Digo, sería tratar de negar el sol con un dedo si no sabía yo, por ejemplo, que Valle de Charcos inunda, si no sabría yo que la zona de Barra 18 en la Ciudad de México se inunda, si no sabría yo que hay lugares como Villahermosa, Tabasco, que todas las veces, todos los años se nos inundan y es porque hay una situación que se fue creando un riesgo, se fue construyendo un riesgo y que ahora para deconstruir ese riesgo tenemos que actuar con muchas cosas. Son asuntos pendientes del desarrollo que muchas veces hemos dejado olvidados como gobierno por cuestiones de las que tú quieras, políticas, lo que tú quieras. Y en otra parte, el ciudadano se ha confiado mucho. Nos hemos vuelto ciudadanos que estamos esperando que nos resuelvan el problema y anteriormente no era así. Tomábamos mucho el problema en nuestras manos y lo resolvíamos antes de que sucediera. No estoy diciendo de que no actuemos en emergencias, pero éramos un pueblo mucho más preventivo de lo que somos actualmente. Sobre todo, yo creo que también, maestro, porque la protección civil debe de ser una prioridad para todos, sobre todo con este antecedente y por eso es que conmemoramos cada 19 de septiembre la protección civil, la dirección o la secretaría no nació simplemente por generar otra área en el gobierno, sino precisamente por la materia de la prevención. No, y no lo hemos tenido presente desde hace muchos años. Siempre he dicho yo que la protección civil nunca ha sido una prioridad nacional. Lo se ha demostrado en los últimos años claramente desde muchos, muchos aspectos. Y únicamente se utiliza la protección civil como una bandera a veces política, como una bandera para demostrar que el gobernante o el gobierno en turno lleva el apoyo, lleva la manta, lleva el techo, lleva algún apoyo hacia un lugar y no se vuelven a aparecer hasta el próximo desastre. O sea, no puede ser esto. Hemos creado clientes del desastre, no hemos creado ciudadanos conscientes y con una cultura de la prevención, sino hemos creado clientes del desastre. Y esto, Mitzi, no puede ser. No podemos seguir viviendo en una situación de estas porque, como tú lo dijiste anteriormente, el cambio climático es irreversible. Las situaciones que estamos viendo ahorita es el inicio de todo esto. En el año 2030 vamos a tener situaciones que realmente va a ser el parteaguas o ya pudimos resolver situaciones o estamos en un camino ya totalmente que no vamos a poder contener lo que el planeta va a realizar por las características del mundo. Y se nos olvida que nosotros somos visitantes en este planeta, ¿eh? O sea, estamos en una parte. Nosotros hemos sido demasiado egocéntricos pensando que las acciones del ser humano van a poder controlar lo que es una fuerza de la naturaleza. No, podemos hasta cierto punto coordinar algunas cuestiones, pero como tú verás, el agua siempre reconocerá su camino y siempre caminará por donde siempre ha caminado. No es nuevo que las avenidas, que a veces llevan nombres de ríos, pues son por eso, porque abajo del mismo o entubado ahí en medio de la avenida hay un río. Y ese río, si revienta como ha reventado en algunas ciudades de México, pues causa problemas mucho, muy importantes. La prevención debe ser algo permanente en nuestra cultura, mi querida Mitzi, y los programas como el tuyo y los que se hace en Megacable han ayudado mucho en esta parte. Sí, muchas gracias. Estamos muy al pendiente de esta situación porque ha habido muchas afectaciones, diversas afectaciones, y de repente escuchamos a las autoridades echarle la bolita o la responsabilidad a otras autoridades. Por ejemplo, escuchábamos en el caso del gobernador de Querétaro, de Hidalgo, que responsabilizaba a Conagua porque no había alertado lo suficiente en el cuestión de las lluvias. Conagua señala si alertamos, si estuvimos emitiendo los pronósticos de manera adecuada a través de los meteorólogos. Y entonces, ¿quién no tomó las decisiones para poder salvar vidas? Porque al final de todo esto que estamos hablando, maestro, se trata de salvar vidas. ¿Hay una suficiente capacitación? ¿Están las personas adecuadas en donde deben de estar, sobre todo, para la prevención de riesgos? Mira, Mitzi, acabas de tocar un punto nodal. La realidad es que muchas veces, en muchas áreas, no se tiene al perfil adecuado en esta zona. Tenemos, por ejemplo, ese mismo comentario que hiciste tú del gobernador de Hidalgo, lo hizo Zoé Robledo, el director del Seguro Social, refiriéndose a que el Centro Nacional de Prevención y Desastres no avisó referente a lo que es la parte de la inundación del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula. La realidad es que cuando diseñaron ese hospital debieron haber sabido cómo se comportaba el río en esa zona. Si alguien te dice que es la primera vez que se desborda el río Tula, sería la mentira más grande del universo. El Tula se ha desbordado en varias ocasiones, ha afectado varias zonas, ahora le tocó un hospital que tocó con la muerte de varias personas porque estaban entubadas, falló la parte de la planta de emergencia, etcétera, etcétera. Aquí no es buscar la bolita, es muy fácil para el político siempre buscarle a quien echarle la culpa. La responsabilidad es mucho más grande que eso. Si no se analizó dónde se pone un hospital, si no se analiza cómo se comporta un río, si no se tiene esos históricos, se tiene personal adecuado con los perfiles adecuados, teniendo un atlas de riesgo estatal, municipal, nacional, actualizado, como se tiene en algunos lados y en otros desgraciadamente no. Hay municipios que están olvidados de la mano de Dios, que las áreas de protección civil es el responsable y una secretaria, y eso si tiene secretaria, entonces imagínate tú cómo está la visión de la prevención en esos lugares. Sí es cierto, la fuerza de la naturaleza tú no la puedes controlar, pero sí tienes datos de cómo se comporta en este caso. Sí, en este caso, te estoy hablando de fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, puedes tú tener en el histórico de cómo ha sido ese proceso, qué puedes hacer, qué se ha hecho anteriormente, porque hay poblados donde está marcado hasta en los años en que ha habido inundación y hasta dónde ha llegado esa inundación. Bueno, y qué se ha hecho a partir de eso, porque como de manera anecdótica está muy bien, pero bueno, qué obras hidráulicas, qué has trabajado, qué has pensado, qué has visto con tu sociedad, porque de otra manera no pasará de que siempre este gobierno, o el que viene, o el pasado, o le echo la culpa al pasado, que es mucho más fácil, y de esa manera me la voy llevando, pateando el bote, y me voy haciendo otras cosas, ¿no? Sí, así es lo que está pasando en este mundo. Así es, así es. Sí, por eso es que también la responsabilidad de nosotros de conocer todas estas áreas en donde vivimos, en donde convivimos, en donde trabajamos, para poder estar seguros y tener presente la protección civil y la prevención de riesgos. Maestro Roberto Cañas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirme, y aquí estoy en tus órdenes. Muchas gracias a usted. Siempre, bueno, pues, comentando con la población, con el auditorio de Meganoticias, pues, esta situación de cómo prevenir y, sobre todo, salvar vidas. Roberto Cañas, experto en gestión integral de riesgos y protección civil, además director general de RERI Consultores. Pero mire...